Hola que tal amigos de Playcon, nos encontramos aquí en la Fez de Acatlán Para precisar el partido de la temporada Aleja 2014 Liga intermedia entre Fumas-Acatlán y Los Vaqueros Aquí ya todos listos para la primera jugada, la primera ofensiva que tendrán Los de Acatlán, ya que no habrá patada de inicio, nos vamos directamente con la jugada Vamos a anotar Ahora tía, todo listo, ya hay pañuelos, hay movimiento ilegal De parte de los Vaqueros, por lo que se dan de chance hacia adelante Las Fumas en esta segunda oportunidad, y de izquierdas por avanzar Ahora tía, se paga con el apriés Copeta Vamos a ver el pase de Diagonal, que es bien, de izquierdas por el torre 2 Ya consigo el movimiento de las cadenas Así es de arribado Y nos vamos, pero por primera y diez, ya en la yarda 40 Bien Aquí ya la primera oportunidad, diez por avanzar Hay movimiento ilegal de nuevo Así que, serán luchados para la prueba de cinco yardas Así que no habrá que avanzar quince En esta primera oportunidad de nuevo Aquí ya está, un nuevo todo listo Esta vez el movimiento es bueno Empieza el corredor, intenta mi paso En esta primera y diez, y de izquierdas por el centro Se logra escapar al corredor Consigue buenos espacios Consigue nuevo el movimiento de la venta de más Bueno, aquí ya repito el movimiento de la primera y diez El espacio que es completo El corredor se va a escapar Totalmente solo Consigue el primer dos No, 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 no Trabortes Dos de Ataplán Para tener el contador Seis puntos A cero Y nos vamos Por Intento de puntos extra Que será de dos Ahora llegamos por su intento De conversión Que la jugada de dos puntos Vamos a ver Y esta jugada El corredor Vamos a ver Lo ha puesto Ocho puntos Para Los pumbas Ateclan Cero Para Los vaqueros Mira, aquí vamos a dar una perspectiva Para los vaqueros Que y No escapar el corredor Y luego es así ...lo logra ganar... ...concibela dentro de la cadena para comenzar... ...concibela, ya no tengo que decirlo... ...concibela... ...como pasillo... ...parar la plana, así que... ...los vaqueros son echados hacia adelante... ...se logra escapar... ...totalmente solo... ...en este corredor... ...y consigue... ...un buen touchdown... ...los vaqueros en esta intensiva carrera... ...ya que todos estaban bloqueados... ...concibela defensiva... ...le vamos por el intento de convención... ...la batida por el intento de convención... ...ya tiene que tener... ...el calcador señal... ...el segundo... ...para Catlán... ...para loqueros... ...lista de nuevo a la ofensiva... ...para Pumas... ...el pinche de manos, ya vengan pañuelos... ...porque ya vengan... ...escapando... ...este corredor... ...concibela... ...concibela... ...en el momento de yardas... ...lo veamos... ...queno que terminan los oficiales... ...con eso es pañuelos... ...y... ...ya... ...espara... ...el segundo... ...y... ...y desde... ...de inmediato... ...concibela... ...tendrá... ...media yarda... Esta es la segunda oportunidad y 10 yardas para avanzar Ahora aquí están de nuevo los juegos listos equipadas que es completo Ya está clara, ya se terminan los oficiales Ahora aquí va a equipar a mi nuevo loco encima Esta es la oportunidad, 5 por avanzar Después se castigó a favor de Catrán Y sigue avanzando con honor Y se ha llevado para facilitar el movimiento de cadenas Aquí ya es la primera oportunidad, este movimiento de cadenas Ya está creada y da unas tantas yardas para que llegue a un mar Aquí ya prepara un nuevo juego encima La escopeta recibe y da un pitch Ya ganan Y luego consigue el movimiento de cadenas Bueno aquí ya tiene un nuevo golista Primera oportunidad Esta es la segunda Consigue el segundo touchdown del encuentro Para darle otros 6 puntos ya Sí Sí, pero A este equipo Bueno aquí llevamos 14 puntos Por favor ¿Pumas? 8 6 para Vaqueros Aquí veamos si consiguen Los otros 2 puntos Fácilmente Fácilmente entra este Este balón Al área de derrotación Por lo que serán ya 16 puntos Para Pumas 6 para Vaqueros Bien Pumas, bien, bien Aquí hablo de la primera paturidad ofensiva por parte de Vaqueros Un pase bastante, bastante profundo Que es bien atrapado por este corredor Que se está escapando, se está escapando Y fácilmente continuará Una nota sin más Ahora va a quedar Un saludo Un saludo